Presenta WinWin, la primera financiera para buenos pagadores. Hasta 200.000 pesos, directo en tu cuenta bancaria. Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Pero mirá qué lindo que está él. Se puso lindo ahí atrás de cámara. ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. A ver, esos aplausos, esos gritos. ¡Vamos, Sebastián! No quería hablar de fútbol, pero tengo que hablar de fútbol. Y lamentablemente, en un tropezón no es caída. Pero les quiero recordar algo. El sábado pasado nosotros no estuvimos al aire porque hubo Copa América, la final. La final de la Copa América. Pero habíamos planteado una promesa, un desafío con Don Mateo. Que el que ganaba tenía que hacer algo. Pero vamos a ver el tape, así lo recordamos. Porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Ponémelo y fíjense lo que pasaba hace dos semanas. Ponelo, ponelo. Yo quiero hacer acá una apuesta con usted. Antes de despedir. Sí, y ya nos vamos. Si mañana gana Peñarol, la semana que viene hago el programa vestido de mujer entero, con media, con... Me pinto las uñas, me pinto los labios. Todo vestido. No quiere decir que sea algo malo vestirse de mujer. Si gana Peñarol. Pero es incómodo para un hombre ponerse media, todo eso, ¿no? Yo vengo vestido de mujer y hago el programa entero como Sebastiana. Ahí. Ahora, si gana Nacional, por primera vez en la historia, va a ser la peluquería de Doña Matea. ¿Hacemos programa femenino? Exacto. Bueno. ¿Le gusta? Me encanta. No me confotan. Me encanta. No, no, lo agarró de entrada. Sí, sí. Bien. Pará. Pará porque no es que estamos desfasados, ¿no? Ya sé, el jueves ganó Peñarol 2 a 1 en el Parque Central. Sí, eso ya vamos a hablar de eso. Pero esta promesa fue anterior, el clásico que ganó Nacional 2 a 0. Hoy, por primera vez, van a ver una conductora acá, van a ver una peluquera. No saben lo que es. Es una mezcla de la Mona Lisa con el Canario Luna y Robespierre. Impresentable. Señoras y señores, con ustedes, Doña Matea, fuerte el aplauso. ¡Gracias! 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 Yo no puedo creer esto Cumplió, cumplió Fuerte el aplauso Muy buena noche, bienvenido a la peluquería de Don Mateo Si me ve Gustavo Sofovich, me mata Rompimos la tradición de 30, 40 y 50 años Pero esto es todo por Peñarol Nacional Bueno, pero cómo cambia, qué cosa, cómo cambian las cosas Qué semanita para Almada Ay, Dios mío Qué bien jugó Nacional, qué injusto fue Qué bien Qué partidazo le hizo Vos sabés que la semana pasada no salimos al aire Se golpearon la cabeza, ¿qué les pasó? No sé qué les pasó Bueno, para atrás Bueno, bueno, el planteo, yo qué sé, vamos a ver Esto es una serie, el jueves que viene hay que ir al campeón del siglo Y ahí vamos a ver quién gana Vamos a ver ¿Usted me quiere hacer un desafío? Yo le quiero hacer un desafío Me voy para ese lado A ver Espere que le voy a poner la... Póngame Enfocaron los tacos, tengo que hacer todo el programa con estos tacos Sí Mirá lo que son Bueno, vamos con el desafío Hoy tenemos un invitado Ay, no saben lo... Prepárense porque es el hombre deseado de la televisión Upa De la radio Es... Ay, ese veterano me vuelve loca Porque además es de Peñarol a muerte y me vuelve loca Pero vamos a hacer el desafío Hay otro dato Sí No es uruguayo Epa Es como el Ronaldo Internacional Epa Es como una cosa... Sí, ¿no? La nacionalidad Sí, sí Bueno, escuche a Almada, le voy a decir una cosa Dígame Próximo jueves está la revancha La revancha La revancha Peñarol Nacional Nacional de Peñarol Si gana Peñarol Sí El señor Sebastián Almada Sí Tiene que ir al frente del Palacio Peñarol No Sí Vestido Él odia ir disfrazados a la fiesta de disfraces Tiene que ir de romano sexy ¿Viste lo romano? Como la película 300 Que van con Jorcito Torso desnudo Hace el brillo Bueno, no importa Es un... Bueno Va a haber una cámara ahí, ¿no? Por supuesto Claro Yo me agrego algo Sí Voy de romano sexy Y tengo que gritar Ruglio, ruglio Haceme tuyo Perfecto Y yo le grito Ruglio, ruglio Haceme otro par de lentes Bueno, muy bien Perfecto Muy bien Mandamos un beso Y yo Y usted Tengo que superar esto Si Nacional llega a dar vuelta a esta serie Que me tengo fe Cabeja, venía la hora que quiera Sí Si llega a dar vuelta a la serie Que me tengo fe Usted tiene que ir a la avenida 8 de Octubre A la sede Nacional Sí Y aparte la están remodelando Están haciendo de la piscina ¿Está divino? Me imagino Y tiene que gritar Vestido De pato Donald sexy De pato Donald Sexy En 8 de Octubre 8 de Octubre Pato Donald sexy Y gritar Y gritar De Cournex De Cournex Pégame en la cola Queda grabado Queda grabado Está grabado Bueno, vamos a comenzar Le voy a poner un poquitín Hoy tenemos un invitado No, tremendo Hombre de los medios Un hombre fantástico Un excelente compañero Pero como el otro día Le voy a tener que poner ¿De este lado me va a poner? Le voy a poner de ese lado Póngame que hoy es sábado Después tengo un piquecito ¿Quién? Sí, sí, sí Del lado que cabeció Creo que le voy a poner bien Así Porque esto hay que ponerlo bien Necesitamos una marca de crema Sí Entonces le estoy poniendo bien ¡Ay, no! ¡Perúgo! No se puede creer No se puede creer Bueno Está bien Le pongo así un poquito Cuidado el micrófono Después seguimos Ahí está Cuidado el micrófono Está bien Me dejo hacer todo Porque perdimos ¿Qué va a hacer? Bueno Entonces Está hecha la promesa Estoy esperando Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Cuando te quiero Peñalón Cuando te quiero Porque un pincito Te lo dice No te lo peor Cuando te quiero Peñalón Cuando te quiero Peñalón Sacá esa música Sacá esa música ¿Usted puede cambiar el color Cambiar el color de esto? Por favor Fernando, mirá Fuerte el aplauso ¿Cómo andás, Fernando? Sí, sí Bueno, esto es una promesa Las promesas hay que cumplir Promesa atrasada Pero bueno Promesa al fin Pero ya me contaron Cuál es la próxima Ya lo sabés Decime el día y la hora El día y la hora Que llevo a todos los muchachos ¿A 8 de octubre vas a ir? No A la sede de Peñalón ¡Ay, qué lindo! Pero ese que está vestido de romano ¿No es Sebastián Alcada? ¡Hicha de nacional! Le tengo a fe A mi amigo Vergesio Que meta 2 a 0, por favor Eso va a pasar la semana que viene Como dice Eso va a pasar la semana que viene Está bien Bueno, Fernando, bienvenido ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien, bien Gracias por la invitación Bueno, por favor Es un placer No es serio que yo lo reciba No, la verdad Porque es como que me abstraigo Y después digo Estoy vestido así Pero no importa Bueno, señor Fernando Vilar Sí ¿Cómo está tu vida? Bien ¿Cómo está? Bien, estoy feliz Sobre todo estos días Estoy muy feliz Feliz Pero bien Mucho trabajo Perdón, no se sabían Porque dije que era extranjero Que el señor es portugués Sí, señor Hay mucha gente que no lo sabe Nacido en Portugal No portugués de Quinta No, no Nacido en Portugal Nacido en Portugal Nacido en Portugal De la tierra De la tierra de Cristiano Ronaldo Sí, señor No las dudas ¿Y qué te trajo hasta esta tierra? ¿Te deportaron? ¿Te echaron? ¿Cómo fue? Todavía estoy bebiendo algo Pero no Por eso Me vine con mis viejos Mis viejos se vinieron a hacer La famosa América Venían a laburar a esta tierra Y yo me vine para acá A los seis años ¿A los seis? Seis ¿Y quedó algo de portugués? Sí, sí Sí, sí, sí Recuerdos mil Cada vez que voy Me cuesta volver al Uruguay Claro Pero bueno ¿Sos como Anamá Ferreira Que vive hace 70 años En Argentina? ¿Y todavía no le entendemos Nada de lo que dice? Porque no quiere Porque no quiere No quiere Claro Yo también podría falar Medio así ¿No? ¡Ah! ¡Fala portugués! Con esa facha Y hablando así ¡Ah! Muy bien Muy bien Bueno Tengo una recomendación Para ustedes Y para vos Atendeme vos Que sos buen pagador Usted que paga siempre En tiempo y forma Una para abajo La justicia Por fin Para los pagadores Y para los que pagan En tiempo y forma Todos sus créditos En cualquier financiera O banco Ahora tienen La financiera Que le ofrece El mejor costo Del mercado ¿Saben cuál es? ¿Cuál? ¡WinWin! ¿Sos buen pagador? Tienes hasta 200 mil pesos Consulta al 091-988-988 ¡WinWin! ¡WinWin! Bueno Envían un WhatsApp Al 091-988-988 A vos que sos buen pagador Y podés pedir hasta 200 mil pesos Que se depositan En tu cuenta Chequen su oferta Al 091-988-988 Es ganar, ganar ¡WinWin! 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 ¡WinWinWinWin! Tengo un montón de preguntas Don Mateo, me persiguen un montón de preguntas que me mandaron de deberes y mi madre me dijo que usted me podía ayudar Pero por supuesto que te puedo ayudar Pero estoy muy confundido ¿Por qué Martincito? No sé, parece mi tía, se parece a mi tía Natalia Bueno, porque fue ¿A vos te gusta el fútbol Martincito? Me encanta el fútbol Bueno, escuchame, hicimos una promesa y yo como en el anterior clásico que dio Peñarol dije que iba a estar vestido de mujer Está bien, hay que modernizarse Está perfecto ¿Le puedo hacer un par de preguntas así? Me ayuda y las respondo para llevarla a mi maestra que es una genia Es una genia y yo la amo Pero no sé las respuestas Bueno, sí, te presento ¿Lo conocés a Fernando? Sí, a Fernando Pensar que yo voy a una peluquería de mi amigo Leo y me vuelve loco la señora Mi madre le gusta a usted Fernando Haciendo preguntas, haciendo preguntas Yo dije, me voy a la de Don Mateo que hay orden Exacto Y me encuentro con esto Martincito, Martincito, quiero explicarle Perdón Martincito Martincito es un vecino de acá que viene con la mamá Por suerte no vino la mamá porque la mamá es más pesada que él Está embarazada, mi mamá no pudo venir ¿Será otro Martincito? No sabemos todavía No sabemos Y entonces yo le trato de dar una mano Martincito, no te pongas mal, ¿eh? No, estoy perfecto Esa es la primera pregunta, Don Mateo Don Mateo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se escribe? ¿Se escribe durmiendo o se escribe durmiendo? ¿Durmiendo o durmiendo? Sí No, 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 se escribe durmiendo No, Mateo, no se puede escribir durmiendo Se escribe despierto, Don Mateo ¿Pero qué? Me están tomando el pelo, Lodú ¿Te gustó el frio de Fernando? ¿Viste que se pasa bien? No, no, ¿por qué? Porque ni el mago Daniel K puede escribir durmiendo Hay que escribir despierto Tengo otra más ¿Está preparado? Y sí Bueno, ¿qué hace falta para que cinco personas con un solo paraguas no se mojen? Sí Cinco con un solo paraguas y que el paraguas sea más grande No, Don Mateo, que no llueva Soy pro, soy pro, soy pro, ¿no? ¿Viste? Plótalo, le encantó Y tengo una pregunta de nada, Don Mateo No, 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 no es que no sea nada Que vos me estás tomando el pelo Me estás haciendo una pregunta, pero me estás haciendo con trampa Soy menor, no me puedes decir ¡Repetame! Soy mujer, repetame ¡Venite! Soy mi madre No se peleen, no se peleen Y a usted, que tuvo un pastelazo Usted seguro que sabe mucho más que él ¿Lo conoce? ¿Le pasa una pregunta a usted? ¿Lo conoce? Lo conoce a mí, sí Maestrulli, ¿se acuerda? Maestrulli, gracias Gracias, Martín ¿Para qué le dije? ¡Dala, dala, dala! Ya está ¿Le puedo hacer la pregunta? Sí, a ver, gracias Lo que pasa es que cuando decía Maestrulli tenía un poco más de pelo Por eso no lo reconocí Y no lo tenía tan... Más oscuro Ah, sí, es verdad Y era más alto Lo que pasa es que una edad se va achicando Y más fino Y era más fino Tenía ojos verdes Claro Antes tenía... Antes tenía cintura de avispa Y no tomaba remedio Esto me gusta meterlo Antes tenía cintura de avispa Y ahora tiene cintura de obispo Lo metí No sé si ya lo había dicho Está bien Yo que al final se pasaría Al final sí Uno viene de acá y se entretiene Lo tiene que hacer todos los sábados Sí Me voy a preguntar al chiquito ¿Qué es un trío? ¿Qué? Ah, yo sé No, no No, no, a Pilar no No, no, sí, son tres personas No, no, no Bueno, pero me responde a él ¿Qué es un trío? ¿Por qué no vas a buscar a tu madre y le explica? Le digo Explica, dale Bueno, un trío es cuando hay tres personas que se encuentran para un acto sexual No No, 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 Martinsito Pero yo lo entiendo ¿Y para qué llevan las guitarras? Claro, claro Claro Mal pensado Bueno, fue mi cabello Martinsito Te está llamando tu mamá Dice que vaya Que está preocupada Es verdad Ya voy Gracias, don Mateo Está igual a mi tía Natalia Le mando un beso a mi tía Natalia No le digas nada Te quiero mucho Va a quedar contentísimo a tu tía, eh Va a quedar contentísimo a tu tía, eh Que me comparaste con ella Qué cabeza podrida, perdón Almada, usted es una cabeza ¿Cómo le va a decir al nene? Ay, me tienen podido estos zapatos Viste que las mujeres Las mujeres, te juro, eh Viste que a mitad de fiesta te dicen no aguanto más Tengo las patas así Bueno Mirá lo que son los dedos Los dedos los tengo así como un salchichón de chocolate Mirá lo que es A mí lo que más me gusta son Es la combinación de las medias Sí Y los pelos de las piernas Bueno Es verdad Ya, ya afeitarme es mucho Pero para hacer esto que viene ahora Miren lo que tengo A ver Miren lo que tengo A ver Miren lo que tengo Ah, dulce Pochoquito dulce Pop dulce Uy, se paga Agarrá Ese es para abajo Ah, es para mí ¿Qué te lo comés vos? Mirá la peluquería Oh Bien, maldita Recién hecho además Bien Uy, qué rico que está Por Dios A ver, a ver, a ver Ay, mirá Pero este es verdadero, verdadero Mirá que tiene Tiene posa, eh ¿Y dónde es esto? Claro Miren A ver, a ver ¿Qué me dice Almada? Nada Le digo que volvió movie, señor ¡Volvió movie! Claro Escucha Almada Por fin volvió el cine ¡Sí! Exactamente Yo salgo de acá Y voy para ahí con la patrona No puedo hablar, mirá Claro No hay como el pop de ese lugar No, no Este además está calentito Recién salido Con ese pop recién hecho y calentito Hay estreno, ¿no? Hay estreno Claro, tenemos estreno Ya empezó el cine para niños Viste que en la pandemia No tenías a dónde ir Dónde llevar a los niños Mirá Arrancó el movie Miren, va a ver La película de Rafael Acarra Explota, explota Quedó director uruguayo Impresionante ¿Quiere ver Cruella con sus hijos? Me encanta Vaya el movie Lo que le aseguro que Así le digo Volvió el cine movie Yo no me muevo de ahí adentro ¡Volvió el aplauso para el cine movie! ¡Vamos movie! ¡Vamos! Estamos escuchando a Rafaela ¿Me lo puedo quedar? Quedátelo ¿Me lo podés llevar? Te lo podés llevar Por supuesto Te lo podés llevar Tengo algunas preguntas Para el señor Fernando Yo los veo todos los sábados Y este es el peor momento de la noche Pero también he aprendido Que uno puede decir No respondo Claro Perfecto Si tengo la boca llena Mejor porque no puedo hablar ¿Para quién te hizo de Peñarol? Antes que nada Mi primo Que cuando yo llegué al Uruguay Tenía dos años más que yo Y me empezó a explicar Qué era eso Fui al estadio Sin saber que iba al estadio A ver a Peñarol Benfica En el año 61 Peñarol salió campeón del mundo En esos partidos que hizo acá Y ahí me empezó a interesar Interesante Y me terminé enfermándome Soy enfermo Soy enfermo Mirá vos Enfermo Si podés ir a los partidos Enfermo Tengo un palco En el campeón del siglo ¿En serio? Sí, sí Tengo Jugaba Eusebio Eusebio Sí, señor Qué épocas, eh ¿Vos viste jugar a Mazurkiewicz? Sí, señor Mazurkiewicz, Lescano y Varela Forlán con Calves y Caetano Abadir Rocha Silva Spencer y cosas Pero perdón Perdón Te puedo decir Cómo formaba Nacional En aquella época A ver No, pero es otro precio A ver, a ver Cómo formaba Nacional Sosa, Anche de Emilio Álvarez Uviña, Montero, Castillo y Mujica Cubilla, Celio, Pieto, Maneiro y Morales Qué cuadrado Para los bolsos Para los bolsos que están tristes Escuchá, se sacaban chispas en los clásicos No sé lo que eran Después vino el argentino San Filippo Sí, o si no el otro ¿Cómo era? Artime 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 lo voy a hacer un gol de taco En la Amsterdam Que todavía tengo el dolor acá Hay gente de Peñarol atrás Porque nombró a Peñarol Y aplaudieron como locos Nombró al equipo de Nacional Siempre somos mayoría en todos lados Somos mayoría en todos lados Bueno, somos mayoría Los chinos son mayoría Y no le ganaron a nada Ya quisieras vos ser chino No, era acá Era acá Dos de Peñarol Dos a uno Dos a uno Bueno, entonces Vamos con la pregunta La primera Me endulzaste Ojo con la pregunta Sí, ahora te mata Después nos tenés que enseñar Cómo se dicen las noticias En un noticiero Ustedes leen Leen en cartulina Ahí no Hay un aparato Detrás de cámara Sí Ahora, pero en aquellos años En aquella época no Era todo acá Todo ahí Todo memoria, ¿no? Bueno, es verdad Que no se decían de memoria Se le contaba a la gente Lo que pasaba Ahí va Claro, vos te decías Mirá, hubo un choque Seguro Si yo la salgo de acá Y me dicen ¿De dónde venís, Fernando? Yo le cuento dónde vengo Sin leerlo Claro Pero, por ejemplo Si yo te digo ¿De dónde venís, Fernando? Ahora vos me contás Sí, vengo de acá Pero, ¿cómo lo contás En un noticiero? Yo te digo Decime, Don Mateo ¿De dónde venís? Hace instantes venimos De la peluquería de Don Mateo Que se realiza en Canal 10 Todos los sábados En horas de la noche Allí nos encontramos Con los personajes más famosos De la televisión uruguaya Y además De esta persona Que estuvo de invitado Había gente detrás de cámara Camarógrafos Iluminadores Sonidistas Algunos ex compañeros De otro canal Que veo por allí Y puedo seguir Te interrope Señor Pregúntame a mí Pregúntame a mí Me quedo con el programa Y en vivo Y en vivo Claro, imagínate ¿Puedo decirme ¿De dónde venís? Don Mateo ¿De dónde viene? De acá atrás No me sale otra cosa No me sale otra cosa Pregúntele algo Que estoy impaciente ¿Es verdad que sos Enfermo de la puntualidad? Sí Tanto como de Peñarol Papá Sí, enfermo Me enseñó ¿Sabés quién me enseñó A ser puntual? ¿Quién? Trabajé en Kutza Y tres minutos tarde Era una suspensión Cinco minutos tarde Era una suspensión mayor Y si llegabas Diez minutos tarde Agarrate a Catalina Porque dos veces No trabajabas más ¿En serio? Y claro Porque ya venía El Omnibus de atrás Exacto O sea Vos manejás Un Omnibus de Kutza Y tenés que ir al baño No podés decir Voy hasta casa Y con los pasajeros Me aguanta que voy hasta casa En la terminal hay baño Ah Y si no Tenés que ir al baño En la terminal Y después bancarte hasta el final Claro Los choferes No hacen en el medio Y no Se recomienda A ver Si te sentís mal Es una excepción Pero no, no, no ¿Cuál es la noticia Que más te gustaría dar Que no diste hasta ahora? Peñarol campeón del mundo ¡Va! ¿Cómo te duele? No, no Estás sufriendo Pero no, pará Les duele a ustedes Porque en el 87 Te quedaste con las ganas Digo, le ganaron acá La Libertadores Después cortó No, no ¿Los compatriotas tuyos? No, pero lo logramos En el 82 Ah, pero ¿La diste la noticia esa? No, no, no era No trabajaba Trabajaba Por eso, hasta ahora No la dio No la dio Pero la disfruté Sí, me imagino Me imagino ¿Tienes otra? ¿Te gustó la camiseta de Peñarol Del otro día? Sí, me encanta ¿La del 2 a 1? Sí, sí, sí Me encantó ¿Ya la tengo? ¿Hay que seguir jugando con eso? Ya la tengo, ya la tengo ¿Ya la tenés? Hay que seguir jugando con eso Viste lo que dice acá, ¿no? ¿Qué dice? Aniversario de Ah, del primer De la primera Del primer clásico Seguro, el primer clásico de la historia Que fue en 1900 En el mismo lugar Y casi, casi con el mismo resultado Pará ¿Y qué fue lo que? Pará, pará Yo no entendí bien ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se enojaron los de Peñarol? Que la plaqueta que entregó Nacional Tenía subliminalmente una mentira ¿Y cuál era? Que decía que se jugó el día que Que ganó Nacional 2 a 0 Era el clásico Viste que no lo quiere nombrar Era el clásico Era el clásico número tal Y no era el clásico número tal Había muchos más Era el 38 con el nombre Peñarol Y estas picas Dos más atrás del Kirk Es otro cuadro Es como defensor Y ahora es defensor Sporting Son dos cosas distintas No, no son dos cosas 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 Yo te quiero Yo te digo algo El otro día El ministro de Deporte Que es el secretario nacional de Deportes El señor Sebastián Bausá Sí Fue a celebrar los 100 años Del Ministerio de Deporte Minga Antes era la Comisión Nacional de Educación Física ¿Y? Y él celebró los 100 años ¿Qué pasó? Se sumaron Y allá sumamos y acá no Y bueno Y Uruguay tiene cuatro puntuales Otra pregunta Otra pregunta Sacame esto Pará El sábado que viene El sábado que viene Vengo yo y me siento ahí Pará Pará Le voy a hacer una recomendación Porque así nos hacemos las pases ¿Ya conocieron la canción del momento? Es la nueva ópera de Galletitas Punta Ballena ¿Sabés quién la canta? Diego Coronel Escucha Presta atención Nuevas Galletitas Punta Ballena Son para compartir Ahí está Bravo, bravo ¿Sabés qué? Voy a ganar Esta te la llevas también Me lo estoy ganando Claro Están, búsquenla Porque está Tremendo el nuevo tema Y tremenda Las nuevas galletitas Punta Ballena Punta Ballena Esquena su nueva línea De galletitas 100% uruguayas Y con un sabor único Probalas Nuevas galletitas Punta Ballena Son para compartir Esta te la voy a regalar Voy a ir a esta cámara Porque Para, 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 para un poquito Porque siempre me las pide Por favor Estas son acá Para vos, para vos Ahí está Acá Muchas gracias Esa se la lleva Fernando ¿Te gustan esas, Fer? Sí, señor Bien Y esta la vamos a regalar allá también Perfecto Seguimos Seguimos con las preguntas Ay, no ¿Dónde comés? ¿Dónde comés? El pescado Las espinas Ay, qué música La palma Joe Michael No, no Lo vio Agachadista No, no Lo voy a agarrar No, no No, no Tranquila No Es él Sí Es él Pero es él Sí Pero en personas más Más atractivo Claro Esas canas ¿Qué más? Yo me mario Es Fernando Villar No Sí Es Fernando Villar No ¿Qué? No me importa No, a mí sí me importa Villar No, Villar Villar No, Villar es español Yo soy portugués ¿Qué me importa? Oiga Distancia No puedo creer No puedo creer Si te acercás No puedo creer ¿Qué? ¿Qué te pasa? Si te acercás, Tomás No, no No me voy a acercar Quise acercarme a vos Miles de veces No ¿En serio? Pero nunca con tapabocas Claro Balance Déjeme presentarla Primero De estar un poco la cara Mirá qué Está hermosa Mirá lo que Mirá ese cutis Mirá ese cutis Tranquila Tranquila Como le gusta la cámara Mirá Amela La cámara te ama Solán La cámara te ama El cámara es mamillo Vamos a verla ¿En serio? Claro ¿Sabés cuánto? ¿Sabés cuánto hace que te sigo? Desde que empecé en el Canal 4 No Te sigo desde que eras conductor de los ómnibus Claro Siempre Porque yo tomaba un taxi Pero es literal Yo tomaba un taxi Y al taxista le decía Sígase ómnibus Y vos ibas manejando 125 Y me bajaste al cerro Y del cerro Es verdad ¿Y por qué no bajaste y me diste algo? Es verdad Es un saludo ¿Me hiciste alguna cosa? Es verdad Es verdad Mala persona Mala persona Ay yo me muero de verlo Se toca Se toca Me estás haciendo sudar Distancia Me estás haciendo transpirar Las veces Pero las veces Hasta tatuaje me hice ¿En serio? Sí, hasta tatuaje en los glúteos Pensé que iba a decir Pensé que iba a decir Pensé que iba a decir Hasta tatuajes me hizo Y me iba No, no, no Perdón Yo me hice Pensando en vos para tenerte En un glúteo le puse Prohibido hablar al conductor Y el otro Por favor Bajar por atrás Descienda por la parte de atrás Tan divino Tan divino Hasta hice canciones Para subir a los hombros y cantar Hice canciones Pero Solange Déjeme decirle una cosa Solange Esperé, esperé Solange Muy bien Muy bien Bueno, bueno, bueno Chupate esa pantalina Solange ¿Qué vas a sacar? ¿Qué cae el barbijo? De nada Te digo una cosa Yo estoy muy bien Está para la temporada 11 De Walking Dead ¿Qué mi amor? Está para Esa trucha Está para la temporada 11 De los zombies De Walking Dead Escuche Solange ¿Usted le hizo canciones al señor Vilar? Bueno, bueno, bueno Y se asustan los nene Le hice, le hice canciones Le hice canciones A ver A mí me iba a estar un poquito más cerca de Vilar A ver De Vilar De Vilar Ejemplo Ansiedad De sentir tus canciones ¿Cómo? Te estoy cantando Palabras de amor Muy bien Ansiedad Otra vez tu veras Ansiedad De tenerte en mis brazos Ahí está Y en la aduana Volverte a chistar ¿A dónde vas? Venga acá Venga acá ¿A dónde vas? No, pero me lo entregás así, acá A dos metros No puedo más No puedo más Es muy sexy este hombre Si querés yo me voy ¿Usted quiere que yo me vaya? Sí, me encantaría Sí, quiere que yo me vaya Si se queda Se sienta ahí atrás Yo no me siento en ningún lado Ah, bueno Yo lo único que le digo es que si Vilar lo pide Yo me voy Si me dice corriendo, corriendo Que atrás hay lugar Yo me voy Pasando atrás Pasando atrás ¿Qué vas en qué sentido? No, no, me voy de acá Venga, siéntese acá Quédese acá No, no, no Quédese acá Perdón La rompió, la rompió La rompió, la rompió Es así Penuquería única en el mundo En el mundo En el mundo Dios mío No aguanto malos tacos Me voy a quedar en pata, eh Sí, sí, ya está, ¿no? Ya está ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque llega el momento de mis amigos Si vos tenés que cambiar una cortina, ¿dónde? Cortina de enrollar Malvin Sí, señor Tu seguridad llegó por fin Además de ser linda y todo Son seguras Cortina de enrollar Malvin Tienen todo en Cortina Metálica Fabricación Reparación Automatización Escuchá Cortina Malvin Cortina Malvin Mantenimiento y service para tu empresa Local o vivienda Tengo ganas de instalar una cortina metálica automática Acá en la pelucaría ¿Qué te parece? Pero claro Hacés así Sí, señor Además pagás con todas las tarjetas de crédito Y los trabajos son garantidos en todo el país Tu mejor opción, ¿qué? Cortina de enrollar Malvin No dudes en llevar al 0800 2649 ¡Chulime! ¡Chulime! Cortina de enrollar Tu seguridad llegó por fin Cortina Malvin Cortina Malvin Calidad y precio para ti Cortina Malvin Cortina Malvin Con taco Yo sé que debería estar en taco Pero me puse lo mío porque no aguantaba Usted cumplió la promesa muy bien Ahí está Entre los... Bueno, seguimos con las preguntas para Fernando Tiene una fuerte Hay más ¿Eh? Hay más A ver A ver Mira, está lleno de paquete ¿No me querés dar algo? Mirá No, no lo dejes porque acá Sí, está en acaso Tengo las preguntas aquí Entonces ¿Por qué decís que los noticieros son destructores de celebro? Te lo dije ¡Upa! ¡Qué buena pregunta, eh! ¡Bien, Mateo! Polémico Es difícil de explicar en un minuto ¿Cuántos, perdón ¿Cuántos años tuviste frente al noticiero? A uno de los noticieros más importantes En cámara 22 Pero al frente del noticiero 24 24 años Es muy estresante Esa es mi reflexión a la hora de decirte que es muy destructiva Claro, claro Muy estresante, muy estresante Vos hacés el mejor noticiero del mundo Y durante la puesta al aire ¿Pasa algo grande que vos te comes? ¿O no fuiste? Ya no fue el mejor noticiero del mundo Es más Ya vas a tener un problema porque hubo algo que no cubriste Es verdad Y es imposible Y hoy más, eh Hoy la muchachada que hoy labura en la noticieros de televisión Que con cada Twitter, con cada Facebook, con cada Instagram hay una noticia Claro Hay un periodista Hay un corresponsal Claro ¿Cómo hacés? Para saber todo lo que pasa en todos lados, en el mundo Porque vos cubrí lo mejor Murió Bolsonaro y vos no te enteraste Ah, mira Claro ¿De qué te sirve hacer el mejor noticiero? Claro Y eso es todos los días, eh De lunes a viernes era cuando yo entré ahora También sábado y también domingo Sí, 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 sí Es una trituradora permanente, permanente, permanente Perdón, si lo hacés en la gran liga, ¿no? Ahora, si te da lo mismo, vamos arriba Pero no, no A mí siempre me resultaba, eh, siempre tenía la duda, cuando las noticias son trágicas Es duro darlas, porque uno nunca se acostumbra a eso Sí, igual te vas galvanizando, no te terminás acostumbrando, pero te vas galvanizando De todas formas, también tiene que ver mucho con la empatía de la persona, ¿no? Digo, si vos sos medio sensible, marchaste Claro Marchaste Sí, sí Es decir que hay una nena descuartizada, enterrada Ay, no, no Y loco La das Y al mismo tiempo que la estás dando Incluso muchas veces Sobre todo las noticias policiales Que no tienen ¿Cómo decirlo? No tienen No tenés que ir a hacer la otra campana Es la noticia Es eso y ya está Chao A veces ni te enterás Claro Porque si es una noticia desde el punto de vista político Enbromada Dice, che, Fernando Hay esto, ¿qué hacemos? Pero las noticias policiales son lo que son Claro Y te estás enterando junto con la gente De algunas cosas que son espeluznantes Ay, no, por Dios Repugnantes Y vos tenés que después seguir ¿Y cuando ganaba Peñarol por él, ¿te salía? No, porque yo no daba información deportiva Voy buenas noches ¡Oh! Voy buenas noches Yo no daba información deportiva, pero la baba se me notaba ¿Eh? Vamos con otra ¿Qué haces? Esta es buenísima A ver Y se la voy a preguntar a los dos Ah, bueno ¿Qué haces mejor hoy que a los 20 años? A tus 20 años Mirá cómo se ríe Mirá cómo se ríe Mirá cómo se ríe Qué buena pregunta Casi nada ¿Cómo casi nada? Mejor hoy que a los 20, casi nada Pero hay algo que sí Elegir bien Elegir bien En todo el universo Elegir bien Cuando te vas a comprar algo Cuando te quieren regalar algo Cuando te dan a elegir Eso Es decir, tenés como una especie de Experiencia acumulada Que te permite Tener otro Otro aplomo a la hora de elegir Otra cosa que siempre me Tuve desde el tema Son peores las que le salen Que las que tiene escrita ¿Alguna vez? ¿Tornudaste en cámara? No ¿Qué es eso? Ni tosita Hoy buenas noches Bienvenidos a Perdón No Perdón No Pero sabés una cosa Estaría bueno averiguar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie estornuda en cámara No Es como en las películas Nadie va al baño Debe ser ¿Viste? Hay gente que tartamuda Y que cuando canta No tartamudea Sí señor Y después terminan de cantar Sí señor Y hay ejemplos en Uruguay Sí hay una explicación científica Pero lo del estornudo No sé No sé No de verdad Se prende la luz Y no tosés No estornudás No te dormís Digo yo Yo qué sé Únicamente que Sí sí Es verdad Le voy a decir una cosa Y usted ¿Qué hace? Perdón Perdón Tiene que contestar usted ¿Qué hace mejor ahora Que a los 20 años? Si la cámara me puede tomar Por favor señor director Primerísimo Primer plano Perdón Le voy a contestar Con una frase De Ringo Bonavena Que dice La experiencia Es un peine Que te dan Cuando te quedás pelado Eso es para aplaudir No sé si No 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 Habría que Habría que subtitularlo Sí La experiencia O sea que O sea que vos estás Con Estás ahí de la experiencia Estás ahí Para que la experiencia Te dé el peine Bueno Tengo que ir al baño Tengo a Maluma ahí Lo llevo A la concentración De Peñarol A donde quiera Menos al baño No Vos quedate Fer Porque en el próximo bloque Se vienen los pastores ¿Conocés a los pastores vos? Sí señor Bueno Vienen ahora en el próximo bloque En el próximo bloque Voy a ver a Maluma Los llevamos a la concentración De Peñarol ¿Sabés lo que es Maluma? Sí Ahí está Se van a agarrar Y que van a agarrar Hoy Mañana Y siempre Elegí Industria Uruguaya Porque Industria Uruguaya Somos todos Hamburguesas Oro Verde Sabor Y Salsa Congeladas Pan de Vila Y Humus Betabel Industria Uruguaya Sos vos Presenta Win Win La primera financiera Para buenos pagadores Hasta 200.000 pesos Directo en tu cuenta bancaria Acá estamos De los pastores Mirá lo que soy Mirá lo que soy Está para Para el desfile de 18 Mitad hombre Mitad no se sabe Para lo que se engancha Recién fue una promesa Que hicimos Por el clásico El anterior El viejo El que no servía El que no servía para nada Bueno servía Y como perdió Peñarol Tuve que hacer toda la peluquería De Don Mateo Vestido de mujer Ahora estoy medio De acá para abajo De mujer De acá para arriba De pastor Y te digo a vos Que seguramente Estás un poquito Apretado de plata ¿Tenés algún anillito De oro para vender? Yo sé dónde Rey Antigüedades 50 años Comprando todo antiguo Llámalo ya Ahora te atienden Al Whatsapp 092-888-222 Eduardo Danilo Es decir Eduardo Tengo un anillito Que lo necesito vender ReyAntigüedades Punto com Llámalo Que son Uno gente Y tengo esta recomendación Para ustedes Porque es más rico Porque es mejor Porque es industria uruguaya Y lo hacen Manos uruguayas Hamburguesas Oro verde Sabor Y salsa congeladas Pan de vila Y hummus betabel Arriba Uruguay Arriba Arriba Es frío Es frío Hoy sábado de noche Está fresco Bueno Bueno Primero déjeme decirle algo Me tuve que quedar Acá en el medio Usted se va a quedar En el medio Porque lo vamos a perdonar Primero a usted Pero espera Que me agarra el micrófono Agarre Agarre Ahí está Vamos a perdonar Primero Al señor Fernando Pilar Pecador Pecador Si ¿Sabe por qué papá? ¿Por qué hijo Pochito? Porque no puede ser señor Que pasan los años Pasan los años Y cada vez tiene más facha Eso No se puede Y lo vamos a perdonar El suspiro A las mujeres Usted podría ser el nieto Y está hecho mierda Exactamente señor Así que le cantamos Te perdonamos Fernando Pilar Te perdonamos Te perdonamos Fernando Pilar Te perdonamos Y vamos a perdonar Ahora sí Hablando del clase ¿Sabe a quién papá? ¿A quién Pochito? A un señor que dirige al Club Nacional de Fuchipo ¿Cómo se llama? A señor Alejandro Capucho vamos a perdonar Que lo queremos mucho Lo queremos A Capucho lo queremos mucho No opinamos sobre fútbol Si estuvo mal Si estuvo bien Pero la gente de Nacional Nos ha llamado Y nos dijo Hay que perdonarlo Por ese planteo Tan defensivo Y déjame regarle algo más Los de Peñarol Se lo agradecemos Exacto Así que para ti Capucho A darlo vuelta el jueves Te decimos Te perdonamos A vos Capucho Te perdonamos Te perdonamos A vos Capucho Te perdonamos ¿A quién más papá? Vamos a perdonar El partido de jueves pasado Parecía que había niebla Y no era niebla No era niebla ¿Qué era? No era No estábamos jugando en Londres Unos tiraron unos fuegos artificiales afuera Y no se veía un cancha Siempre tiran fuegos Y después parece niebla No se ve la cancha Y todavía después Con lo que gastaron Con los fuegos artificiales Los llevaron en casa Y encima Encima Perdió Nacional Así que a eso Te perdonamos Te perdonamos A los hinchas Los perdonamos Que tiraron los fuegos Te perdonamos A los hinchas Los perdonamos Y por último papá Fernando quiere perdonar a alguien Yo no Al final le voy a hacer una pregunta A él nada más Ah perfecto Vamos a perdonar Aquellos periodistas Aficionados Que dijeron Que dijeron Pochito Que Argentina Logró un maracanazo Pero claro Con el estadio vacío En una Copa América No es maracanazo Maracanazo fue hace 71 años Con 200 mil brasileros Y el gol de Guille es que afino Así que a todos esos Te perdonamos A los periodistas Los perdonamos Te perdonamos A los periodistas Los perdonamos Bien Pochito Bien Pochito Bien Pochito Muy bien Muy bien Gloria Keino Vení Gloria Vení Muy bien Siempre sonó lo mismo Siempre ¿Quién quiere? Se puede tocar cualquier tema ¿Quiere que toque Mozart? No ¿Para usted? No ¿Qué quiere? El himno de Peñarol Ni en pedo Le voy a tocar Mozart Para que vea que yo toco No, no, no Yo quería otra cosa Toco Mozart Para usted A ver Mozart Mozart Así vos se me mata Ay si el chico Cultura es lo que falta Cultura para la gente Aunque no haya plata Aunque no haya plata Hay que tener cultura Nos vamos Nos vamos Cantando a todo el mundo Despídase Nos vamos hasta la semana que viene ¿Dónde? En la peluquería de Don Mateo ¿A dónde? ¿A dónde? Acá en el 10 El canal Uruguayo Se dice ¡Fuerte el aplauso Fernando Mirar! Fernando Mirar Te perdonamos Te perdonamos Fernando Mirar Te perdonamos Hola Chao Bravo, bravo Hey Bravo 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 chops Bravo 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 Morning bravo 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 Yepamment dropdown Lonную Vitaminё Coronaporter Sivre